La seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, muy buenas tardes, gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de la aplicación de Facebook Live, también los invitamos para que nos sintonicen a través de la aplicación de TuneIn, es muy importante, muy, muy, muy importante que estén conectados con nosotros porque, como siempre, estamos tratando, trabajando y esforzándonos por traerles informaciones de la comunidad, lo más importante para nosotros es destacar los acontecimientos que están sucediendo, lo más importante, y bueno, venimos de un susto bien grande, y le digo un susto bien grande porque la verdad que este huracán Sally nos sacó a todos del contexto en el que estábamos, nos hizo mover planes, nos hizo, en fin, nos puso vuelto locos a todos, la verdad, y bueno, gracias a Dios, al final del día tenemos que dar gracias a Dios porque la misericordia de Dios una vez más estuvo de manifiesto, yo no sé realmente, las autoridades se sienten bien confiadas en que podemos soportar un huracán, lo que no podemos soportar es tanta agua, y de acuerdo a los pronósticos de Sally venía, tan lento, tan lento, tan lento, tan lento que se iba a quedar estacionado en nuestro estado, y sacar tanta agua, las bombas de agua, no creo realmente, no creo que ninguna bomba de agua en el mundo soporte tanta agua, tanta agua en tan corto tiempo, pero bueno, gracias a Dios, eso es historia, sin embargo, la temporada ciclónica todavía continúa, no nos podemos confiar, pero como decían las autoridades, y le daban las gracias hoy, porque nosotros estamos aprendiendo, esto es a prueba y error, no queremos que suceda lo mismo de Katrina, al contrario, cada vez que hay un huracán acercándose, creo que estamos aprendiendo más, nos estamos preparando más, así que no nos enojemos con las autoridades, porque se nos descompusieron algunas cosas que ya teníamos listas, al contrario, démosle gracias a Dios, y démosle gracias a las autoridades que tenemos, porque también están bien pendientes de todo lo que está pasando. Ok, tengo unos invitados muy especiales el día de hoy, creo que especialmente la comunidad hondureña, salvadoreña, salvadoreña, creo que los haitianos, que son los que están aquí en el Istmo Centroamericano, y que los nicaragüenses también, creo que son los que más al tanto están de ese fallo en contra de la continuación del TPS, porque eso es lo que realmente pasó, o sea, la posibilidad de tantas personas que gozan de este beneficio del estatus de protección temporal, que le da la libertad de poder trabajar, de poder estar en este país de una manera regular, se vio obstaculizada una vez más, pero es una lucha que no ha terminado, es una lucha que va a continuar, y yo tengo aquí en los estudios de Yambalaya News, voy a presentarlos primeramente a Santos Canales y Santos Alvarado, buenas tardes compañeros. Sí, muy buenas tardes. Necesito que se acerquen al micrófono, por favor, a ver, Santos. Sí, muy buenas tardes. Santos uno, Santos dos. Sí, muy buenas tardes, gracias Brenda por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Claro que sí, y bueno, y en el otro lado del estudio tenemos a la famosa Rocío y a Adalberto Castillo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Brenda y a todas las personas que nos están viendo, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y pues poder compartir acá con los compañeros de lo que acabas de mencionar acerca del TPS. Sí, definitivamente es una cosa triste, lamentable, a mí me gustaría que, porque muchos, los que no están en el mismo, en la misma situación, pues como que no lo entienden bien, ¿verdad? Como que dicen, bueno, pero ya le dieron por bastante tiempo esa protección, ya es tiempo que se las quiten, en fin, hay muchos que tienen sus propias teorías de lo que es realmente este estatus de protección, pero, por ejemplo, Santos, y junto con los otros compañeros que sé que han estado ahí luchando y luchando y luchando, cuéntenos un poquitito la historia de cuando usted obtiene el TPS, Santos. Pues fue en el 2000, creo, que hice la aplicación del TPS, gracias a que el gobierno en ese entonces nos dio la oportunidad de esa protección, a los que estábamos en este país, después de los desastres causados por el huracán Mitch en nuestro país, que sabemos que fue algo muy devastador para nuestros países, y gracias a eso nosotros podemos, y como usted bien lo mencionó, pudimos durante tanto tiempo, hasta el día de hoy, gozar de esa protección que nos ha servido muchísimo para mantenernos en este país, para aportar a este país, y también para ayudar en lo más que podemos a la economía de nuestro país. Santos Alvarado, también otro de los que ha sido beneficiado, ¿verdad?, de los hondureños que han sido beneficiados con el TPS, ¿qué ha representado tener el estatus de protección temporal para usted, compañero Alvarado? Bueno, nuevamente buenas tardes, como dice, pues yo me andaba en cualquier parte de los Estados Unidos, seguro, seguro que no, pues que aunque por mi color la migración o las autoridades me podrían parar, pero yo al mostrarle mi carnet del TPS, yo sabía que ahí nomás no iba a haber ningún problema, iba a mostrarme que estaba yo legal en este país, entonces, pero hoy ya esto, con esa decisión que dio la corte del noveno circuito, hoy queda en el limbo, y no sabemos qué es lo que va a suceder, porque esto le da el derecho a discreción al presidente a cortarlo o a hacer lo que él quiera del TPS. Y es muy importante, la parte, por ejemplo, Adalberto, que también tiene el TPS, hablemos del factor familia, ¿qué pasa? Por ejemplo, no hay más TPS para el que es cabeza de familia, o tal vez los dos en casa tienen TPS, ¿cómo se visora el futuro, después de tantos años viviendo aquí? Sí, la verdad que con esta decisión 400 mil familias quedarían en el limbo otra vez con miedo, sus hijos, y yo quisiera decir sobre los que piensan que si lo van a dar, lo van a dar, y si lo van a quitar, lo van a quitar, ¿creen ustedes que está su país en buenas condiciones para recibirnos a todos? ¿Sus hijos tendrán la óptima calidad de vida que tienen acá? Yo pienso que deberían de ponerse a meditar un poquito y unirse más bien a esta causa por la que nosotros estamos luchando. Sería desastroso que toda esta gente, todas estas familias tuvieran que regresar obligadas a su país, a una tierra que estos hijos no conocen. Entonces, deberíamos de poner un grano de arena a cada quien para que esto podamos ganarlo la próxima vez. Venimos de muchos movimientos, Santos ha estado ahí continuamente representando junto con otras personas todo lo que es esto de salvar el TPS. ¿Cuáles han sido esas participaciones a través de todos estos años, Santos, que ustedes han tenido con esta situación del TPS? La verdad, como usted bien lo menciona, han sido muchas a lo largo de tantos años en la lucha. Nosotros hemos estado en varias batallas, en varias luchas, junto con el compañero Alvarado, que tenemos un poco más de tiempo en esto. Tuvimos el honor hace tres años de ser parte de cuando se dio la idea de que un grupo de personas del TPS representaran su misma lucha. Y fue cuando se creó, en junio del 2017, se creó la Alianza Nacional del TPS. Y esa es una de las luchas importantes. También, otra de las luchas que recuerdo, que tengo lindas memorias de eso, es la primera jornada por la justicia, que empezó en Los Ángeles y terminamos en Washington, D.C. Y fue algo que me marcó, porque aprendí muchísimo. Aprendí que en cada lugar hay historias diferentes, que en cada familia, aunque los problemas sean similares, siempre hay cosas que nos hacen diferentes. Y también aprendí a conocer a personas de los 13 países que formamos parte del TPS, que es algo que nos reanima y nos da la inspiración y la motivación para seguir luchando, porque sabemos que, aunque algunas personas como yo, que no tenemos hijos en este país, pero conozco a muchísimas personas que sí lo son, y también muchas familias que, aparte de ser TPS, también sus hijos son Dreamers. Y es algo que, una lucha conjunta que se debe de seguir, porque es algo que es necesario para las familias, que nos ayuda y nos fortalece a seguir creciendo y a seguir fortaleciéndonos aquí, trabajando duro y esforzándonos para ayudar y hacer más grande este país. Hablemos un poquitito del movimiento que tuvieron a principio de este año, si no estoy equivocada, en la oficina de Bill Cassidy, que fueron también e hicieron allá, estuvieron ahí, haciendo siempre la lucha, siempre el trabajo de llevar esta iniciativa para que se convierta en algo real y no tener que estar con esa incertidumbre de que cada año hay que estar viendo si se lo renuevan a uno o no. Sí, el motivo es para hacerles conciencia a estos señores, a las autoridades que están ahí en Washington, para que puedan interceder por nosotros, para que nos ayuden, para que hablen acerca de los beneficios, porque más que todo es un beneficio que nosotros le damos a la comunidad y no solo a la comunidad, al Estado y a toda la nación, porque contribuimos a la economía, contribuimos a la economía, somos un factor importante en la economía de este país. Entonces, yo lo que veo es que no entiendo por qué dicen, hablan de las personas que estamos indocumentadas. Habemos más de 400 mil que nos quieren quitar el TPS, ya quedamos indocumentados. Entonces, ¿cómo está la situación aquí? Lo que, esto es un verdadero discriminación para la comunidad latina. Eso es lo que, lo que estamos viendo, lo que hemos visto desde, desde esta administración, que empezó esta administración, eso, nos han puesto el dedo en el renglón y no lo han soltado. Y hasta que, por fin se le, pero, se le puede cumplir los deseos, pero seguimos en la lucha. Nosotros no vamos, no nos vamos a, no vamos a desmayar, vamos a seguir luchando, sabemos que esto no ha terminado, sabemos que empieza, tenemos que llevar esto a la corte de apelaciones y yo soy optimista que, que, con la lucha, juntos, todos, podemos, podemos ganar, podemos seguir adelante. Adalberto, ¿usted cree que ha hecho falta más apoyo de parte de las organizaciones, de parte de los políticos, de parte de la misma comunidad? ¿Qué, qué siente usted que ha hecho falta para que el TPS llegue y logre convertirse en ese, ya debería de ser un camino a la residencia después de tantos años? Sí. Yo lo que siento es que la comunidad no, no se quiere unir, este, están, unos tienen diferentes ideas y piensan que todo va a caer del cielo. Es, es obvio que cuando la gente se une, cuando hay grandes cambios en las comunidades, entonces aquí lo que hace falta es eso, ahora fue un tropezón y hay dos reacciones de la gente cuando se tropieza, uno se agacha a llorar y otro patea la piedra y sigue adelante con más coraje. Yo pienso que ahora es cuando nosotros tenemos que luchar con más empeño, con más esfuerzo y poner todo, porque es, es la única forma que el Congreso va a poder tomar acción y hacer que las leyes migratorias cambien. Este, es el único lugar que, o donde se pueden hacer cambios grandes. Rocío, luchando por las causas, apoyando a los compañeros en esta lucha, me imagino que a través de todo este tiempo que forma parte de todas estas organizaciones ha visto justicia como injusticia, ¿verdad? Así es, este, he aprendido mucho de ellos también, ¿verdad?, en el camino. También admiro la, la valentía que tienen, ¿verdad?, de las personas que lo están empujando, que están empujando esta lucha, este, y también pues reconocer, ¿verdad?, que, que si no fuera por ello, porque ellos mismos levantan su voz, no hubieran organizaciones que también quieren apoyar a que esto siga adelante, que este, este beneficio siga estando presente, y ¿por qué no, verdad?, con una mejora, como dices, tú mencionaste la, la residencia al final. Entonces, creemos firmemente de que es importante en este momento, como dijo Adán, levantarnos, seguir adelante con más fuerza. Hay que despertar, sinceramente, de ese sueño en el que nos hemos quedado despiertos, porque esto afecta a nuestra comunidad inmigrante, es un ataque más de lo que esta administración está haciendo contra nuestras familias, contra nuestros hijos, y no lucha por usted, lucha por los suyos. Hablemos de la National TPS Alliance. ¿Quiénes son?, ¿cuándo se formaron?, ¿por qué se formaron?, ¿cuál es el objetivo principal de esta organización? Entonces, Alvarado, ve, Canales mencionó, ¿verdad?, que se formó en el 2007, y por las mismas organizaciones, ¿no?, que reconocen, ¿verdad?, que es importante, por las mismas personas que son beneficiarias de este alivio, pues, al ver, ¿verdad?, que se estaba viendo atacado todo lo que está pasando, ¿verdad?, pues, debemos unirnos, debemos luchar, y se empezó a hacer lo que es la nacional, ¿verdad?, eran pequeñas acciones en diferentes estados, pero, pues, teníamos que juntar esas acciones para poder ver lo que hoy es la Alianza Nacional del TPS, y con la fuerza que lo está haciendo en este momento. Hay una de las cosas que yo siempre he admirado, y yo creo que nunca se lo he dicho a Santos Alvarado, pero lo admiro porque él, men, lucha, 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 y no solamente lucha por él, es que es una lucha por una gran parte de personas que a lo mejor no están ni enteradas de que cada pequeño logro que se consigue es gracias a que habían personas atrás, es que es gracias a personas que se expusieron hasta lo último por lograr un beneficio como este, y a veces, Santos, yo no sé si usted lo siente de esa misma manera, pero no se ha sentido solos a veces, y cuando digo solo no me refiero porque acá hay cuatro, acá hay tres más con usted, ¿verdad?, pero hablemos en general de todos esos hondureños, porque nosotros somos hondureños, que pudiendo tal vez hacer un poco más no lo han hecho, no se ha sentido solo, defraudado, que dice ya no, ya no sigo, pero de repente cambia, usted, usted, Santos a canales, Santos a canales, en realidad, es que tenemos dos santos aquí en el estudio, en realidad, Brenda, yo a lo largo de los años en la lucha he aprendido a manejar ese tipo de dificultades de la mejor manera que he podido, y siempre trato la forma de pensar un poco más positivo siempre, porque yo sé que, como usted bien lo mencionó, nuestra comunidad es un poco apática, nuestra comunidad venimos con muy malas costumbres en nuestros países, a veces pensamos que todo se tiene que hacer como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene a la hora que nosotros queremos, y que todo lo tienen que hacer porque es un compromiso, eso es lo que tienen la obligación de hacer, pero nosotros sabemos de que no es así, de que los políticos nunca nos darán nada gratis, en este país muchos mencionan eso, que no hay nada gratis, y la verdad es que esa es la parte que a mí me gusta de la lucha, porque si nosotros luchamos y alzamos nuestras voces, nadie va a venir a contar nuestras historias o a inventar nuestras historias, yo siempre me motivo en eso de que yo no quiero que nunca venga ningún político a contar mi historia, la quiero contar yo mismo, con mi propia experiencia, con mis propias palabras, porque sé que nadie la va a distorsionar, nadie se va a inventar nada, y es la única manera como en la sociedad y la comunidad van a empezar a entender y a cambiar esa conciencia de que nosotros somos una carga para este país, cosa que todos nosotros sabemos que es un invento, que es una fasa. Y el gobierno de Honduras, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? Tenemos una llamada, Wilmer Toro se está comunicando con nosotros aquí a los estudios de Yambalaya News Radio. Wilmer, buenas tardes, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Brenda Murfe, muy buenas tardes a los compañeros que están ahí en cabina, y ahí hay grandes guerreros, grandes guerreros de la lucha, Santos Canales, Santos Alvarado, Rocío y el compañero que está ahí al lado de ella. Y definitivamente que esta lucha no ha sido nada de fácil, Brenda. Ya nosotros ya estábamos pensando que esa podría ser una de las respuestas que el circuito de California iba a decidir, pues, si estábamos preparados para una respuesta positiva o negativa, pero nunca nos esperamos de que esa respuesta fuera tan negativa en ese sentido. La Alianza Nacional Tepesiana, pues, hoy más que nunca está fortalecida, está unificada, lo digo así de esta forma, porque formo parte de este grupo bien unido y gente muy, como dicen, muy chingona, gente de rumba, gente decidida a darlo todo y que está siempre en la línea de juego, en la línea caliente, Brenda. Es de admirar a la gente que lucha por los demás. Somos muy pocos, se lo digo con toda sinceridad, la gente que está bajo, estamos bajo amenaza, estamos luchando y aún así sacamos fuerza de flaqueza, a pesar de la adversidad, tenemos amenazas de huracanes, tenemos enfermedad, pandemia, y estamos aquí en pie de lucha. Es de admirar el ejemplo de estos compañeros que están aquí al frente, donde están exponiendo, pues, la mala noticia, pero de estas malas noticias sale mucha fuerza, mucha energía positiva para seguir luchando. Y una de esas es de que no vamos a parar hasta poder decidir y tomar también la residencia que ya se lo merece, definitivamente, Brenda. Esta gente del TPS son empresarios que aportan a la economía miles y millones de dólares y que han aportado y que son gente de bien. Bueno, usted fue TPSiana, Brenda Murphy, y usted es una mujer de bien, usted es una mujer que aporta mucho a la sociedad, y gracias a Dios, pues, ya su estatus ha sido regularizado. Póngase a pensar, más de 450 mil personas que quedan en el limbo, prácticamente indocumentadas y gente que ha aportado a la economía de este país y que den esa respuesta tan negativa en esta administración de Donald Trump. Esta administración de Donald Trump ha dado ejemplo de que verdaderamente no nos quieren la comunidad inmigrante aquí en este país. Así es, definitivamente, cada una de las noticias que vienen desde la Casa Blanca para el pueblo son desgarradoras, y si se trata de la comunidad inmigrante, no lo vamos a dudar, son más y más y más fuertes. Entonces, yo pregunto, ¿qué hay que hacer para mover a todas estas autoridades? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es lo que propone la alianza del TPS, la alianza nacional? ¿Qué proponen los que están aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El paso más cercano es salir a votar, empujar a nuestras personas, a nuestros amigos, a nuestras parejas o lo que sea, a nuestros hijos también que ya lo pueden hacer, que salgan a votar. Es lo más importante, es la única manera en este momento que estamos viendo donde comunidades se tienen que unir para sacar el voto. Creo que eso es lo más cercano en este momento. Si no, pues, ¿qué viene? Cuatro años más, donde vamos a retroceder todavía más de lo que ya hemos hecho en estos años. Entonces, creo que lo más cerca que está ahorita que puede hacer la comunidad es salir a votar, invitar a sus amigos, hablarles de cómo es la verdadera situación, no creer lo que dicen medios que no están a favor de nuestras comunidades, donde hablan de que somos lo peor cuando no es así. Somos gentes trabajadoras, ponemos lo que está en nuestras manos para poder sacar adelante. Somos luchadores, ¿verdad? Tanto para el trabajo como para las luchas y las causas. Así que creo que eso es lo más cercano que podemos hacer, pero... ¿Algo más para aportar, Wilmer? No, pues, la verdad, las cosas que nosotros aquí también habemos un grupo de hondureños que nos hemos organizado, nos llamamos UDESUR, Hondureños Unidos del Sur de Estados Unidos, y estamos comprometidos con esta causa. Hemos decidido apoyar a la Alianza Tepesiana, ya que el 13 y 14 del mes de octubre viene nuevamente la ruta del bus, donde vienen a tocar puertas a los senadores, a los congresistas aquí en el estado de Luisiana. Vamos a tener también conferencias de prensa, y ellos también nos van a estar apoyando para poder también sacar el consulado de Honduras del edificio del 2530 de Podra Estudio, en Luisiana, en New Orleans, y así que ellos están en total apoyo a nuestra lucha también. Y una cosa les voy a decir, Brenda, nosotros como comunidad de inmigrantes debemos de estar unidos, organizados y conscientes de que esto no es nada fácil. Estamos luchando contra un monstruo que tiene miles de cabezas. Ellos tienen el poder, tienen el dinero, pero nosotros tenemos la voz de Dios, la voz del pueblo, y solo unidos podemos salir adelante. Y adelante, adelante, compañeros, que la lucha es constante. Dice el compañero, el compañero Wilmer, la caravana que viene va a estar el 13 o 14, van a estar haciéndole una visita al representante de Cassidy, ahí en Baton Rouge. Luego, la invitación es para todos los, para todas las personas. Tenemos nosotros conocimiento de que aquí en el estado de Luisiana hay más de 3.500 tepecianos. ¡Wow! 3.500 tepecianos en el estado. Y nosotros hemos salido, hemos ido a tocar puertas, hemos ido a visitar compañeros, que nos unamos, que eso es lo que necesitamos, necesitamos alzar la voz. Compañeros, perder un día de trabajo, si cuando nos quiten el TPS y nos deporten, vamos a perder años en nuestros países. Vamos a perder años, vamos a perder semanas, porque nos van a andar persiguiendo para deportarnos. Eso es lo que está sucediendo. Mucha gente es bien apática, incluso cuando hemos invitado a compañeros, nos han contestado mal. Nos contestan mal cuando nosotros conseguimos los números de teléfono de estas personas para que se unan y hacerle la invitación. ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? ¿Dónde conseguiste mi contacto? Esa es la manera que nos contestan. Entonces ya nosotros, ya nos quedamos, ya nos seguimos, porque imagínense, y no es una la respuesta de una persona, sino que de varias en el mismo momento, porque nosotros hemos conseguido estos contactos de tepecianos aquí en Nuevo León, y hemos tratado de tener contacto con estas personas. Y esa es la forma que nos contestan, esa es la manera. La verdad que 3.500 tepecianos en el estado de Luisiana, cuando se hace un movimiento, es una bonita representación. Y me uno, me uno a lo que usted está diciendo, porque realmente yo sé que hay muchos tepecianos como yo, que gracias a mi hija, que cumplió la mayoría de edad a los 21 años, pude yo regularizar mi estatus. Pero no hay que olvidarse. O sea, porque ahora yo tengo una residencia, me voy a olvidar de casi 20 años que viví con la zozobra de o los 18 meses o los 12 meses, porque era así. Y esperar que el gobierno de Honduras le rogara al gobierno de los Estados Unidos o que hiciera lo que tuviera que hacer para que una vez más nos dieran ese soplo de tranquilidad y a seguir luchando otra vez por esos otros meses que nos tocaba. A veces yo critico mucho la política migratoria de este país, porque si ellos quieren regularizar personas, tienen que comenzar con los que conocen, con los que tienen aquí viviendo años y años y años. O sea, es tan fácil, es tan fácil si quisieran realmente hacer algo positivo. ¿Por qué no comenzar con los de DACA? ¿Por qué no comenzar con los del TPS? Que nos conocen, si tenemos, ¿qué? 20 años viviendo acá, trabajando acá, luchando aquí. Es increíble. Y es bien doloroso también ver que a veces hasta nuestra propia gente, ¿verdad? Dale espalda. Pero después andan llorando ahí pidiendo ayuda. Y lo siento, y esto lo estoy diciendo a título personal, esto no lo está diciendo nadie de los que están aquí, lo estoy diciendo yo, porque sé lo que es vivir en carne propia, las asoleadas, ¿verdad? Porque esas asoleadas en esas marchas, en esas demostraciones, son fuertes. Y que te pongan el ojo, ¿verdad? De que ya te conocen al revoltoso, dicen. Este hay que tenerle cuidado porque se mete en todo. Pero gracias a estas luchas es que se han logrado cosas. Y verdaderamente que yo no sé qué viene. Ustedes son los que saben qué viene después de este fallo en contra del TPS. ¿Cuáles son los movimientos a seguir? ¿Qué viene? La lucha continúa. Nosotros siempre estamos en esa línea y vamos a seguir en esa línea. Como lo dijo el compañero, viene una contrademanda en otra de las cortes. Entonces, eso va a dar pie para seguir luchando, para seguirnos manteniendo en esa misma línea y fortalecernos en ese tiempo, fortalecernos aún más y tratar de que los políticos en el poder, o para entrar al poder, ya no nos usen como moneda de cambio. Porque lastimosamente, durante décadas, nos han usado de esa manera. Sabemos que siempre nos han usado a las comunidades minoritarias como campañas políticas. Nada más para llegar a donde quieren y después olvidarse de las promesas que le hicieron al pueblo y a la comunidad. Sabemos nosotros que el claro ejemplo que tenemos ahora es que muchos no han hecho lo que tienen que hacer. Nuestros gobiernos y nuestros países también han dejado de hacer el trabajo que deben hacer por su pueblo, por sus compatriotas en el extranjero. Y es por eso que nosotros estamos en pie de lucha, haciendo lo que esos gobiernos dejaron de hacer desde hace un buen tiempo. Porque ellos saben que nosotros somos muy importantes y muy valiosos. Saben que gracias a nuestras aportaciones, los que hacemos remesas a nuestro país, por ejemplo, por mencionar un país, a nuestro país Honduras, es la economía de nuestro país no está en el piso. Gracias a eso, porque nosotros, sinceramente, soportamos más al país con lo que mandamos que lo que el país produce. Así es. Yo sé que Adalberto tiene cosas que contarnos. Tiene esa historia con el TPS, esos años con el TPS aquí, ¿qué le han permitido hacer? ¿Qué le han permitido construir? ¿Qué le han permitido desarrollar? Bueno, sí, más que todo, después de que estuve un tiempo ahí en las sombras, cuando logré tener un alivio con el TPS, pues pude salir a pagar mis taxas, que era una parte importante para que sepan que estoy acá y que estoy contribuyendo a la economía. Y muchas cosas, tener la oportunidad de sacar una licencia, y andar por la calle sin miedo, ¿no? Son tantas cosas buenas, poder comprar una propiedad, ir a un dealer y que nomás te ven la licencia, y si ya te dan un carro, lo que quieras, crear un crédito, eso es muy importante. Ahora se ve amenazado con esta decisión y que todo se vaya al piso, pero esta es la oportunidad de luchar, de luchar por lo que queremos, y entre todo sé que vamos a lograrlo, no vamos a dar marcha atrás, vamos a dar la pelea, y nada, nada que digan nos va a hacer que retrocedamos en el tiempo, vamos a seguir adelante siempre. Sí, yo creo, Rocío, creo que es muy importante no bajar la guardia, seguir apoyando, ¿verdad? Porque algunos con TPS, otros sin TPS, otros con su ciudadanía, otros con su residencia, aquí es que tenemos que hacernos un nudito todos, ¿verdad? Exacto, creo que ya no es tiempo de ver el color nacionalidad, tu idioma, creo que lo importante en este momento, ¿verdad? Especialmente con esta administración es unirnos, comunidades, personas, no importa tu estatus migratorio, ¿verdad? Unirnos a esta lucha, no solo a esta, a todas, es importante, estamos pasando por un momento donde todas las personas de color estamos siendo atacadas, y debemos, debemos hacer la voz por uno o por los otros, ¿verdad? Entonces, también es importante que la gente sepa que puede comunicarse, ¿verdad?, con los compañeros tepecianos, que puede abocarse a este grupo, obvio que estamos tratando de hacer eso, por eso estamos acá también, ¿verdad?, de invitarle a usted, tepeciano, no tepeciano, usted quiere ser parte de esto y de otras grandes luchas, pues están los movimientos acá en Nueva Orleans, hay muchos, y los compañeros son parte de muchos de ellos, ¿verdad? Hay una página de Facebook que usted puede buscar, que se llama, o que tiene como nombre, ¿verdad?, Alianza del TPS en Luciana, el Comité de TPS en Luciana, y hay un número también al que usted puede abocarse, ¿verdad?, tenemos un compañero que está en Baton Rouge, Juan Castillo, ¿verdad?, que él también está haciendo parte de este comité, así que hay personas en diferentes lugares del Estado, unámonos, ¿verdad?, hagamos la fuerza, y juntos el 13 o 14 que tengamos que ir frente a esta oficina, pues vayamos juntos haciendo exigencias, ¿verdad? ¿En este mes de septiembre o en el mes de octubre? Octubre. Octubre, perdón. Va a haber un movimiento, ¿dónde? Esa era la caravana, la caravana de la libertad. Ah, viene la caravana otra vez, que el año pasado, el año pasado o el antepasado, ¿cuándo fue? Antepasado. Antepasado, sí, que estuvieron aquí en el quinto, en la corte, ¿verdad?, el quinto circuito fue. Sí, en la corte del quinto circuito. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo. Y viene de nuevo, va a hacer escala aquí en Nuevo León, van a estar yendo a visitar ahí a este representante, Cassidy. Bill Cassidy, ajá. Bill Cassidy. Y luego parten... De hecho, él estaba ahí, él los recibió, él escuchó, medio hablaron con él y creo que después tuvieron una reunión, se concertó una reunión para hablar con él. Yo recuerdo, yo estaba ahí cubriendo ese evento, pero bueno, parece que eso no ha caminado mucho, ¿verdad? Es que Luisiana es bastante hermético, algo, somos herméticos todos al final del día, políticos y residentes. Necesitamos más unión. Sí. Necesitamos más decisión, porque si esto se lo dejamos a los políticos. Sí, correcto. A la ley de ellos, ellos nunca, nunca, jamás van a hacer, van a hacer nada por el pueblo mientras no se les exige. Entonces hay que, hay que luchar, compañeros. Y ahorita les estamos haciendo la invitación a cada persona que tenga TPS, que se una a la lucha, que nos unamos, porque, como decimos, esto no ha terminado ahí. Con esta decisión de la corte no ha terminado. Fueron tres jueces los que dieron este veredicto. Dos a uno, este fallo. Pero luego viene la apelación. Se va a meter una apelación a la corte de apelaciones. Y un abogado dijo, no lo digo yo, yo no soy abogado, yo lo escuché. Dijo un abogado que mientras se mete esa... Y es aceptada. Este, y es aceptada, automáticamente tiene nueve meses la persona hasta que ellos dictaminan el nuevo fallo. Entonces, esto no ha terminado, esto empieza. Lo que tenemos que hacer es que este fallo nos dé motivación para levantarnos y luchar. Y me imagino que muchos se están preguntando allá afuera, ok, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué hago? ¿Lo llamo? ¿Me hago parte de la Alianza Nacional del TPS? Pero, ¿y qué más? ¿Con unirme voy a ayudar? ¿Con unirme voy a apoyar? ¿Pregunto para ustedes? Una pregunta que... De una persona que puede estar escuchando y viendo este programa, ¿verdad? Y dice, pero es que solo son tres. Solo son tres y se va a lograr algo con tres. Sí, se puede. Yo creo que aquí la realidad es que no importa la cantidad, sino la calidad, primeramente. Yo creo que cuando hay voluntad, cuando hay el deseo, y cuando hay esas ganas de ser parte de algo importante, todos podemos. No hay excusas, no hay justificaciones que nos limiten a decir que no podemos, porque la realidad es que quizás no todos podemos actuar ni participar en lo mismo, ni en el mismo momento, pero siempre hay acciones, siempre hay formas en las que podemos aportar, en las que podemos ayudar para mantener el movimiento, para ser y ser parte de la lucha, para estar ahí siempre, porque, como lo dijo el compañero, si nos ponemos negativamente, a esperar que los políticos un día decidan algo bueno o que amanezcan de buena, por así decirlo, o que de la noche a la mañana se les ablande el corazón o se les aclare la conciencia y piensen en ayudarnos, estamos totalmente equivocados y estamos en un sueño que debemos despertar. Como dicen por ahí nuestras comunidades, allá afuera, somos como un gigante que está dormido, todavía sigue dormido y necesita despertar para ponerse de pie y hacerse sentir y escuchar y ver, porque no hay otra manera si las comunidades no nos unimos en estas luchas, porque la realidad es que muchos tienen que entender en nuestra comunidad que hoy por hoy nuestra lucha está ahí, pero cada día, cada semana, cada mes, hay una lucha distinta, hay una lucha diferente y que lo que hoy estamos haciendo por nosotros, mañana lo vamos a hacer por los 14 o 15 millones que hay allá afuera, que no los vamos a dejar solos porque sabemos las importancias que tiene la comunidad regularizada, porque somos mucho más fuertes y más valiosos y aportamos mucho más y no solo a este país, sino a las economías de nuestros países y a nuestras familias allá. Bueno, hemos tenido un tiempo de participación, la comunidad allá afuera sabe que a pesar de que hubo ese fallo, no todo está perdido, que todavía hay una lucha que va a continuar, que los brazos están, por lo que yo puedo ver, más alzados que nunca. Y me gusta esa actitud porque la verdad, yo no tengo que esperar que otro venga y haga por mí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer desde nuestras trincheras, ¿verdad? El que se quiera quedar sentado, el que se quiera quedar acostado, el que se quiera quedar rascando el estómago, que lo haga, pero yo creo que aquí hay calidad, aquí hay garra y bueno, cuenten con Yambalaya, el periódico, la radio, yo soy medio subversiva también, ¿verdad? Creo, 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 creo en la comunidad, creo en la gente luchadora, creo en la gente trabajadora, yo no creo que ninguno de nosotros estamos aquí porque nos regalaron nada, al contrario, hemos tenido que trabajar bastante duro, bastante fuerte para poder estar donde estamos y bueno, hay que seguir luchando, un mensaje final, palabras finales para la comunidad, para esos que todavía no se animan, les da miedo no sé qué, ¿qué les puede dar miedo? Total, como decía Santos Alvarado, si quitan el TPS, pues nos quedamos peor que como estamos, ¿verdad? Entonces, realmente en este país nadie la tiene, nadie la tiene libre, nadie puede decir, yo ya soy ciudadano americano y nadie me va a sacar de este país, no, esta no es nuestra nación, este no es nuestro país, nos han adoptado, nos han abierto las puertas y todo, pero al final del día somos extranjeros, así que les cedo los micrófonos para que cada uno de ustedes anime, motive, arranque, despierte. A los compañeros decirles que no todo está perdido, que nos tropezamos, acabamos de tropezarnos, pero nos estamos levantando y nos vamos a levantar con más fuerza, así que ánimo compañero, ya en la corta de apelaciones son once jueces los que tienen que decidir, once cerebros pensando, poniendo once conciencias también que no, que ahí es donde yo tengo, donde me siento un poco más contento que estas personas les puede llegar, les puede llegar algo, se puede tocar la conciencia, son once jueces los que van a decidir en la corte de apelaciones y si no deciden nada ahí también vamos a la corte suprema de justicia, así que vamos a andar de corte en corte, pero vamos a hacer algo, ¿verdad? Ahí seguimos. Sí, sinceramente eso es importante, ¿verdad? Este movimiento nadie lo para, ¿verdad? Así que usted está invitado a ser parte del comité de pesianos nacionalmente, ¿verdad? Y acá estatalmente, así que búsquenos en la página de Facebook y hay un número de teléfono ahí, lo voy a compartir también, 213-385-7800, ¿verdad? Usted puede comunicarse y hay pues un grupo, ¿verdad? De una manera que nos podamos estar comunicando y pues juntos, ¿verdad? Y creando cada uno de los pasos que estamos dando acá estatalmente junto a la Alianza Nacional de TPS. Excelente, Adalberto, tus palabras terminales ahí. Ahora somos tres, somos tres, los que estamos, bueno, he hecho cuatro, el otro compañero no pudo venir hoy, pero estamos cuatro firmes y por eso es que necesitamos apoyo de la gente. Esta Alianza no se acaba cuando nosotros obtengamos las residencias, sino que la Alianza sigue por los 11 millones más que están atrás en las sombras ahora, pero que un día van a salir a flote también y la segunda jornada por la libertad que viene a este 21 de septiembre empieza y va a llegar aquí el 13 y 14 a la ciudad, entonces vamos a también ahí a tener otro movimiento, esperamos que ya haya nueva gente, ver nuevas caras ahí que nos estén apoyando. Es todo, gracias. Santos Canales, sus palabras finales. Decirle a nuestra comunidad allá afuera que como dicen los compañeros este fue un tropezón, nosotros a lo largo de los años en la lucha hemos aprendido que esto no se trata de una sola vez, sino que vienen muchísimas más y las luchas son para los valientes y para los guerreros y quizás no seamos la mayoría, pero por eso estamos aquí porque estamos convencidos de que no hay otra manera de cambiar las cosas, de revestir las decisiones si nosotros no luchamos, si nosotros no trabajamos duro, si nosotros no tratamos de crear alianzas con las demás comunidades allá afuera, si no tratamos de convencer, como lo dijo la compañera Rocío, y un mensaje para todos y cada uno de los que pueden votar, nosotros no podemos, pero en manos de ellos está la decisión final y ellos sí pueden decidir por un futuro mejor para todos, yo creo que es el momento de que tomen acción y de que se den cuenta de que no importa el color del partido, sino que importa el persona o las personas que nos van a dirigir, que nos van a conducir por el mejor camino y quizás no hayan mejores, sino que la decisión sea por el menos peor de todos. Gracias. 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 Estamos celebrando la independencia de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Chile y México. Es el mes de la herencia hispana.